Hola, mi nombre es José Vega, director de ventas para TrackMan en Latinoamérica del Caribe. Esta semana nos encontramos en casa de campo jugando el Caribbean Classic. Los invito para que se unan a una experiencia inigualable, una experiencia que los va a dejar con un sabor de boca que van a querer volver. Una experiencia donde tienen los tres mejores campos del Caribe, incluyendo al gran diente de perro, Tito the Dog, uno de los campos más emblemáticos del gran Pit Dive. Los invito para que vengan a casa de campo y se unan a jugar unos tres campos maravillosos en donde van a tener que elevar todo su potencial para realmente hacer un buen score. Los invito para que también se unan a una experiencia inigualable con todos sus familiares, una experiencia que los hará realmente vibrar en un ambiente único, un ambiente familiar, un ambiente tranquilo, con grandes restaurantes y grandes campos de golf. Los invito también para que vengan y experimenten el Learning Center. Dos Heating Base de Trackman Golf que incluyen la más alta tecnología para que mejoren su golf, su swing y su trayectoria de pelota. También le doy gracias a casa de campo por hacer de esto una gran experiencia y un gran resort para todos los familiares y todos los golfistas.